Si tú tuvieras dos casas y te dicen, tienes que darle la otra cosa a la otra persona porque todos tenemos que tener los mismos derechos, ¿qué harías? Le doy la casa. No tendrías inconveniente en dárselas. Claro. Señor, ¿qué haces ahí, señor? Ey, señor. Señor, por favor, ¿qué haces ahí? ¿Qué pasa? Deja dormir. ¿Qué quieres que trabaje? Señor. Oye, trabajan los pobres, weón. Yo no trabajo. Señor. Porque estamos en un sistema comunista donde yo necesito trabajar. Así que no me jodas, que trabajen los esclavos. ¿Qué está hablando usted, señor? Lo que pasa es que usted... Señor, a ver, le explico. Lo que pasa es que usted tiene que pedir algo para que pueda sentarse, señor. Yo no quiero contribuir, hermano. Yo no quiero contribuir con el capitalismo porque eso de que todos seamos como mercancía ya no va conmigo. Ahora, rebelión o nada, rebelión o nada. Pero, mira, acá hay chicos besándose. Chicos, ¿qué opinan del comunismo? ¿Qué opinan del comunismo? Estamos acá en Barranco. Estamos a... Quizás será media cuadra del Puente de los Suspiros. Preguntándole a la gente qué opina del comunismo. ¿Realmente es posible el comunismo acá en el Perú o no? ¿Usted qué opina, señor? Me llega el pincho a mí lo que opina, señor, pero... ¿Qué opina acerca del comunismo? Ah, es una comunidad de personas. Suena que es de la izquierda. De la izquierda, claro, de la izquierda. ¿Conoce a Carlos Marx? Carlos Marx, no. ¿Usted se parece un poco a Alberto Fujimori? ¿Se han dicho eso? Se parece un poco a Alberto Fujimori. ¿Sabe que Alberto Fujimori ha muerto, no? Ah, claro. Él no... Nada que ver con Fujimori. ¿En serio, no? O sea, ¿está feliz que haya muerto? Sí, en serio, en serio. ¿Usted cree que Fujimori ahorita dónde está? ¿En el cielo o en el infierno? ¿Dónde está Fujimori? ¿En el cielo o en el infierno? ¿En el infierno? Sí, está con sus tuppers. ¿Qué opina de Abimael Guzmán? Ah, no está equivocado. Se equivocó de la niña. ¿De la niña? Ah, tocaba niña, creo. Tocaba niña, tocaba niña. Ah, tocaba pedófilo, era. Sí. A ver, diga acá. ¡Gaaaa! Así. ¡Gaaaa! ¡Gaaaa! Lo que pasa es que ahora los chicos de actualmente, de esta generación, se saludan así. ¡Gaaaa! ¿En su tiempo cómo se saludaban? ¿De manos o no? ¿En qué sentido? Se saludaban así con la mano, así, ¿no? Ah, claro. ¿Cómo está, señor? Ahora los jóvenes se saludan así. ¡Gaaaa! Ah, ya ahora no saludan. Ya no saludan. Ahora dicen, ¡Gaaaa! Ya no saludan. Ya no saludan. Porque en los colegios ya no enseñan. Claro. Se han perdido los valores. Ya perdí varios valores. Claro. Y ahora ya no es como antes. Ahora hay transexuales. ¿Qué es esa huevada? ¿Qué es esa huevada? Es otro problema. ¿Sí o no? También son equivocados. Claro. Se han equivocado de identificar su sexo. Mira, acá está. La nueva generación. Chicos, ¿por qué se esconde? ¿Por qué se esconde? Pregunta rápida. ¿Qué está viendo? Está viendo por otro. ¿Qué rico alfajor? Porque mató al pollito, creo, ¿no? Claro. Claro, mató al pollito. Mató al pinche, concha, te mueres. Yo necesito espíritus viejos, mano. Porque esto de comunismo es algo que la gente mayor sabe, ¿sí o no? No, no, no soy de Lima. ¿De dónde, señor? De Italia. Italia. ¿Stalin? ¿Salin? Sí. ¿Por qué esa pregunta? Porque estamos preguntando a la gente qué opina acerca del comunismo en el Perú. Pero es que pienso que no tengo la misma idea del pueblo del Perú. ¿Por qué vino a Perú, señor? Porque vino como turistas. ¿Turismo? ¿Y este es su primer distrito en el que están? Sí, sí, el primer. ¿A dónde piensan irse después de esto? El clásico paseo. A Machu Picchu. Tienes que ir a las Sirenitas, es un buen lugar también de turismo. Sirenitas está en Gerardo Unger. ¿En dónde? Gerardo Unger está en Los Olivos. Claro. Ese es un buen point para visitar. Ahí hay turismo de toda cantidad. Muchas gracias. Cuídense, cuídense. Muchas gracias a vosotros. ¿Qué está vendiendo? ¿Qué está vendiendo? Cerámica. Cerámica. Artesanía. Ok. Cerámica. ¿Por qué se dedica ahora a hacer esto de forma independiente? ¿Por qué no trabaja para alguien? No, pues para alguien pagan barato. Pues uno así, nosotros... Mejor explotarse uno mismo que está trabajando a parales, señor. Claro, claro. Te explotan, pues. Te explotan. ¿Qué opina el comunismo? El comunismo es una... Mejor no digo nada. ¿Pero se da cuenta que si hubiera comunismo usted no estaría haciendo esto? Claro, pues. ¿No, señor? Tuvieron más. ¿Pero tendría su jato, su casa, señor? Claro, todo, pero acá uno recurseándose, pues. Claro, claro. ¿Y murió el chino, señor? ¿Murió el chino? Sí. ¿Está alegre? ¿Su abuelo era? ¿Era su abuelo? ¿El chino? ¿Está feliz? Claro, ¿cómo no? Feliz porque yo soy norteño y toda la gente norteña lo apoyaba al chino porque el chino ha sido buen presidente. Entonces está triste porque ha muerto, señor. Claro, pero ya bueno, ya se fue, pues ¿qué vamos a hacer? Claro. Claro, no va a haber otro presidente como él, pues. Está bien que él ha robado, pero ha hecho obras. ¿De qué parte del orden es usted, señor? Piura, Piura. ¿De qué parte de Piura? Catacáos. Catacáos. Un saludo para mi gente, Piura, Catacáos, Montesuyo. ¿Hay acá chamburras? ¿Se dice chamburras? Claro, rico. En el tren, en el tren. Mucho turista, mucho turista acá. La calle extranjera, hermano. Nos hemos topado ya con un italiano. Me gustaría haber sabido un poco de italiano para preguntarle algunas cositas. Por ejemplo, Rocco Cifredi, figura exponente de la pornografía italiana. Hablando de comunismo, ahí vienen puros rojos, mira. Ah, esos son rojillos. Esos son rojillos, rojillos. Rogelios, ¿no? Rogelios. ¿Por qué están todos rojos? ¿Por qué están todos rojos, chicos? Así es un uniforme de colegio. ¿Qué opinan del comunismo? ¿Del comunismo? Bueno, este es un país capital... Cállate. High Hill. Oh, pero a eso le hubieran matado si estuvieran en... Marrón. Claro, Pema. High Hill. Acá está, acá está. También ese peinadito. El peinadito es... Bueno, ese no es el que sale en un meme, creo. Brutal, brutal. Brutal ese señor. Brutal el peinado que le han hecho hoy día. ¿En qué grado ha estado usted? Ah, quinto. Te voy a hacer preguntas políticas. ¿Está en condiciones de contestarme o no? Académico ese. Académico. ¿En qué año terminó el mandato el gobierno Fujimori? Facilito, mira. Dos mil... No, este cara. Pongo que sepa, pongo que sepa, pongo que sepa. Ah, no, ese es el que roba, mano. Se guachituro, se guachituro roba. Para que se salve. Otra pregunta. Ok, ¿cuál es el nombre completo del presidente Fujimori? Ah, la estoy cagado en esa parte. ¿Qué opina acerca del comunismo? Ah, no. No opino. Señor, usted sí, algún tipo de opinión del comunismo. Bueno, en realidad no existe el comunismo. No existe. Ah, está, eso me interesa. ¿Usted cree que el comunismo va a ser posible en el Perú? No, si no existe, ¿cómo va a ser posible? Lo que existe ahora es el socialismo. Que es la fase intermedia entre capitalismo y comunismo, ¿no? Claro, pero entre el socialismo hay el socialismo de izquierda y el socialismo de derecha. ¿Y usted está a favor de esa ideología? Sí, porque supuestamente el socialismo defiende a las clases menos favorecidas. Más privilegiadas. Menos privilegiadas. ¿Usted considera que hemos tenido algún representante del comunismo, muy aparte del socialismo de Abimael Guzmán, algún representante positivo que no haya hecho ningún crimen actualmente? No. Supuestamente Abimael Guzmán nunca fue comunista. O sea, fue un asesino. El comunismo no es asesinar. El comunismo es apoyar dentro de idiosincrasia antigua a las personas menos favorecidas. ¿Cuál es su sentimiento ahora que Alberto Fucumoría ha muerto? A mí no me genera nada porque es una persona como todos nosotros que murió. Pero de que tenemos que dar alguna pleitesía, no, porque así como hizo cosas buenas, que dicen, pero yo no veo ninguna, hizo cosas recontras malas. O sea, igual que como un comunista, matar para que sean adictos a ellos. ¿Usted cree que el Perú necesita dictaduras? No, jamás. En ningún país necesita dictaduras. ¿Y qué opinas acerca de esas personas que dicen ya suficiente delincuencia, ya una dictadura acá que liberen? El ejército de las calles. Hay una vez ya, ¿no? Esto es insostenible, incontrolable. Pero esa parte de controlar la delincuencia, la inseguridad, nace de la corrupción de los que están gobernando. Dice que hasta la policía está con los días, con los rateros, con los que matan, todos porque ellos son buenos matos. Son una organización criminal. Hasta la idea. Ahí hay, creo que esos son comunistas, ¿no? Ese culazo. Ese es comunista. Es lo primero que es comunista. Sí, ese es comunista porque es del pueblo, dice. Dicen que una de las tradiciones acá en el Puente de los Suspiros es pasar sin respirar, ¿no? No, tomar una respiración y aguantarla hasta allá. Hasta allá. Tenemos que pedir un deseo, ¿no? ¿Cuál sería el deseo? Deseo, deseo. Dame dinero, hoy quiero más. Dame dinero. Entonces, vamos a hacerlo. Ay, el churro, el churro, vamos a estar. Yo estoy que me quiero cagar, amigo, porque ya no aguanto. Es como si estuviéramos fumando una hierbita, ¿no? Como que jalara hasta el fondo, ¿no? Y ya va llegando, el tope. ¿Qué opina del comunismo, señor? ¿Qué opina del comunismo? ¿Cuál es su sentimiento por la muerte de Fujimori? Una pena, pero no hay que ser perfecta. Claro. ¿Usted en las últimas elecciones por quién votó? Siempre en blanco. Ah, usted no emite ningún voto. O sea que si pasa algo, tampoco se puede quejar, porque no ha votado. Claro. Claro. ¿Cuándo va a grabar la segunda parte de App? Una aventura en el 100. Acá está, señor, pero es motivado a responder. ¿Cómo está, señor? Primero, pregunta, porque es bien alto, ¿usted cuánto mide? Un 8.2. Un 8.2. ¿Usted es de Lima o de dónde es? De Lima, sí. Lo que me molesta es que a veces me confunden con de otro... ¿De otro país? Con extranjeros. Con los nuevos extranjeros que han venido hace pocos años. A veces me confunden con ellos. Ah, ¿con los chamos? ¿Con los chamos? Me confunden con ellos y... ¿Te molesta, te molesta? Porque yo tengo mi identidad propia como peruano y que me confundan y digo, ¿por qué? ¿Acaso yo confundo a los demás? Claro. Si yo me viera, yo digo, ah, este pata es peruano, porque se nota. ¿Qué opinas acerca del comunismo? Es una ideología en la que han caído muchas personas, aquí en el Perú. Han sido manipuladas, yo pienso, porque el comunismo es una ideología extranjera. ¿Quién lo volvió líder? Fueron los mismos sionistas, pues. Le dieron el poder para que haga la revolución en China y lo mismo pasó en Rusia con Stalin, ¿no? Claro. ¿Qué harías tú para cambiar la actualidad del país? ¿La actualidad del país? La pregunta es difícil, pero haría lo que no se ha hecho nunca. Trabajar, en realidad, es pura manipulación. Esto es manipulación. Sí, es verdad. Esto es manipulación. ¿Derecha y izquierda? Sí. ¿Tú querés ser los Illuminati? No se dan cuenta que las políticas, este, la política peruana, este, que son dañinas para, para, esclavitud para, para los peruanos. ¿Desde qué hora estás vendiendo churros? Luis. Saludito, saludito. Hola, ¿qué tal? No se dejen manipuladas, no sean idiotas. No se dejen manipuladas, hermanos, no sean idiotas. Claro. Oh, pero parece chamón. Eh, toma más huevo. Uy, pero ¿por qué? La plaza está sola, huevo. Mira, ve como, ve un alma, huevo. Debe ser el día, quizás. Vamos allá a la posada de mirador, ¿no? Lugar, pues, este, icónico para los comediantes, ¿no? ¿Qué canal? ¿Cuál es? Brasser. ¿Vrexer? Sí. Ahí va a salir. Yo, yo me, yo me pregunto, ¿por qué hay candados acá? ¿Por qué la gente viene a dejar candados? No, y no solamente dejan candados. Acá, mira, por ejemplo, hay un hombre. Vea. Etiqueta a esta persona. Etiqueta a esta persona. Yaneke David. Ahí está, la historia del candado. Ahí está. La historia del candado. Eso es lo que... Necesitamos saber la historia del candado. ¿Cómo está, señora? Señorita. Señorita. Señorita, señorita. ¿Cómo es su nombre? ¿Este es para qué? Este es para un canal llamado, eh, La Sombra de David. Ah, ya. Sí. ¿Ya? Tiene que decir, La Sombra de David me gobierna. No, pero... Ah, pero ya somos tres. Ah, ya, ya. Se unió. Ya somos tres, ya somos tres, ya. La Sombra de... ¿Cuál es la historia del candado? Ya, el candado es una... Dos candados de compras. Hombre y mujer se le ponen las llaves, le echan y lo tiran por acá. Para... Nunca, jamás vas a parar. ¿Se va a separar? Ah. Nunca, nunca más, jamás vas a separar. O sea, usted me da la seguridad de... Así como tú y yo, enamorados... Ya. O novio o esposo, tú pones tu candado y le pongo mi candado. Se pone tu nombre. Ajá. Y tu parte de nacimiento. ¿Mi parte de nacimiento? Ah, ¿con parte de nacimiento y nada? Ah, con huello dactilar y todo eso. Eso, ajá. Claro, ahí es. Y tú le pones y yo le pongo y tú le echas llave y yo le echo tu llave, lo tiro por ahí. Para que no se separe nunca más. Pero es como amarre. ¿Y eso es verdad? ¿Funciona eso de ahí? O sea, yo tengo la seguridad de que todas las personas que están ahí con candado siguen juntas. No tiene novio todavía. Tengo tres animales. Sofía, gringo, y Ñoño, Pepe. Eso es el gallo y mi corral. Usted vive sola con sus animales. En serio, ya no cree en los hombres. Ya le llegaron altamente. Nosotros lo que tenemos que hacer ahí es romper todos los candados para que todas esas parejas se separen. Claro. Ya mucha huevada. Si usted está sola, que el resto también esté solo. Claro. Yo no lo apuesto. La gente le pone. Por ejemplo, mira esa señorita ahí como tomándose fotos. Claro. Y mi cámara sale mejor todavía. Es más, me voy a preguntar ahí. ¿Ustedes saben cuál es la historia del candado? No. Del uno al diez. ¿Cuánto le pones al señor? ¿Por qué? ¿Qué si se pregunta? Estamos, pero ¿te gustan más los extranjeros o los peruanos? Este, no tengo un estereotipo de chico. Eh, pero, por ejemplo, ¿yo te gusto? Este, no, porque no te conozco. ¿Te das cuenta? ¿Y cómo no tienes estereotipo? Sí tienes. Ah, entonces tú tienes que conocer a la persona para que te guste. Pero, ¿por qué no crees en el amor a primera vista, entonces? Eh, sí, sí creo. Yo también. Pero no me sucede. A mí me está sucediendo ahorita. Pintas el comunismo. Pero le están brillando los ojitos cuando hablas del comunismo. Este es amor, man. Este es amor, ya. Ah, ok. Mira, lo que tenemos que hacer nosotros es comprar dos candados y poner los candados ahí. ¿Crees que un candado define tu relación? Por supuesto que sí. Sí, yo lo corto. A ver, córdalo. No, córdalo. Es chama, es chama, la señora creo. ¿Cuál es la historia del candado? Ya le dije. Acá al rato no lo voy a repetir. Claro, pero tampoco la señora es grabadora, Pepa, que esté repitiendo lo mismo. Y también la historia de la cura sin cabeza, pero no me... Ah, acá hay cura sin... Ahí hay un cura sin cabeza. No, hay una en la leyenda, pero eso no me ha contado usted. Mi tatanabuela o mi mamá en panse de cáncer murió. Ajá. Ya me ha contado. Como el chino, murió como el chino. Ah, hablando del chino. Hablando del chino. Ya, el chino mejor queda muerto, el Fujimori, porque él es malo, porque la cantuta lo mató a varias gentes. Conocidos tuyos. Un minuto de silencio, por favor. O sea, está feliz porque la mató a Fujimori. Mejor. Mejor, señor. O sea, ¿dónde está ahorita? ¿Dónde está él? Pero todavía queda Keiko. El chino, su hijo, el chino. Y no, quedan más. Kengi. Son como cuatro. Kengi. Claro, claro. ¿Y qué les haría si es que los ves un día? Le quemo, porque yo no le quiero nada a los chinos. Tomé esta voluntad, ¿no? El candado y eso. No, yo te estoy preguntando de jinete sin cabeza y no. Hasta ahora no me cuentas nada. Ah, ya. No entendí lo que ha dicho, ¿no? Pero... Es que hablen códigos. ¿Hablen códigos? Esto es arameo. Está hablando en lenguas. ¿Qué es el cura sin cabeza? Ya, perdón. ¿Cómo ya? La sopa, la sopa, eh. No, no, no. Cuidamos la sopa. Cuidamos la sopa. ¿Por qué perdió la cabeza el cura? No, agarró a todas las monjas y lo violó. ¿En serio? Ah, era arrechito, era el cura. A todas, dice. A todas, cacherazo. La violó y la Jessica Vargas, el barranco, y lo cerró más rápido. Porque varias personas lo mataban, lo mataban. Ah, es que era una persona maligna, era. No, y el cura es solito, se murió. Porque la campana tiene cuchillo. Solito, es obvio, y lo voló su cabeza. El cura sin cabeza. Porque abajo hay huesos. Abre y hay bastante hueso. Hay huesitos abajo. Por eso hay gallinazo. Pinazo es el que viene por el olor a muerte, ¿sí o no? Ah. O sea, y todos esos huesos son de sus víctimas del cura. Este lugar está deshabitado, no hay nadie acá, entonces. No, no, vive allí, la gente. Ahí, esa casita de cosas. Allá penarán, entonces, ¿no? Sí, a las 3 de la mañana. ¿Qué pasa a las 3 de la mañana? ¿Qué ocurre? Canta la monja, canta la campana, habla con las monjas, el cura. Y no se escucha de repente. Jala los caballos. También los caballos. Jala, guata. Y no se debe escuchar ahí como que gemidos esa hora también. Claro, también. Porque si hay violaciones. Como la monja como, ay, Dios. No sé. Claro. Cantan ahí. ¿Qué cantan? La iglesia, pues, no va a cantar guay. No, pero que tiene que cantarse. Una del grupo 5, eres en mi vida, motorismo, tío. Ayer tan lejana, hoy tan dentro. Esa tiene que cantarse. A esa hora me despierto yo. ¿Qué sí? ¿Están cantando? Él la escuchó. Actividad panormal en Barranco. Vamos por acá. Barranco. ¿No me gusta por acá, no? Claro, la entrevista. Dale una lookita, dale. Apúrate. Ah, todavía es exigente. ¿Cómo no te chape el cura? Acá es donde se presentan cantidad de convenientes, ¿no? Sí, este es el nicho de los comediantes. Comediante que se respeta a venir al poseer el mirador y a clandestino. Ojo con ese dato. Comediante que se respeta a venir a todos los lugares. Y si la ha cagado es porque es bajito. Bueno, y acá esto vendría a ser pues lo que es el mirador de la posada. ¿Por qué se llama posada de mirador? Porque desde acá estamos viendo las olas y el mar. Y como la gente pues se toma fotos acá aprovechando pues que está vacío este lugar. Nadie de los chicos, seguramente pues ya hartos de conversar se han ido pues a meterse su polvo. ¿Qué hace señor? Ah, ¿está posando para tomarle una foto? Es una estatua creo. Ah, él practica Kung Fu. Mira. Mira. ¿Qué hace señor? ¿Qué hace señor? ¿Qué hace señor?